Todavía seguimos con el ánimo del Día de Muertos, vaya cosa que nos estás presentando, Gerson, le platico a los amigos de la radio, unos personajes tocando, unas catrinas tocando instrumentos de manera muy, pero muy apasionada. Gerson, buenos días. Muy buenos días, amigo Jaime, escuchamos Tempus Quartet, que es interpretando la Zandunga, fíjate que esta agrupación es originaria de Tampico, Tamaulipas, y pues como bien detalles en la pantalla observamos a varias mujeres maquilladas de catrinas tocando violines, y pues ponemos esta canción para despedir esta semana de festejos del Día de Muertos, la verdad es que anduve esta semana en un jale allá en la hermosa Oaxaca, y ahí escuché esta canción, y pues con la aplicación de Shazam descubrí que era lo que estaba escuchando, al ritmo de las calandrias, el mezcal, la banda y los alebrijes, y pues hoy hablaremos pues de otra muerte, pero desafortunadamente de una muerte política, hoy hablaremos del tema tan discutido esta semana, de si desaparece o no el Instituto Nacional Electoral, así que a la tripulación del Grupo Fórmula, despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar el medio, es el mensaje. Fíjate que el presidencialismo mexicano está más vivo que nunca, el sistema político mexicano se modifica cada seis años, y en lo que va pues de ese sexenio, cada vez queda más claro que la Secretaría de la Defensa Nacional, al mando del discresencio Sandoval, pues es la institución más importante, solo después del presidente de la república. En estos ya cuatro años de gobierno se han eliminado instituciones que equilibraban el estilo personal de gobernar, y pues la propuesta de reforma política no tiene otro objetivo que la desaparición o la muerte del Instituto Nacional Electoral, ante la cada vez más desdibujada oposición partidista, que dicen una cosa pero hacen otra. Fíjate que el arranque de la historia de las elecciones comienza con la reforma política de 1977, creada por el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, en el sexenio de José López Portillo. Esto fue a consecuencia, recordemos que en el proceso electoral de 1976 no hubo ningún candidato que disputara la elección al ex titular de Hacienda de Luis Echeverría, y por lo conseguido en esa reforma, de acuerdo con el ciudadano José Goldenberg, fueron cinco cosas, vamos a enumerarlas rápidamente. Se declararon a los partidos políticos como entidades de interés público, y se reconoció su personalidad jurídica y su importancia en la conformación de los órganos del Estado. Número dos, se abrió la puerta de la competencia electoral mediante el registro condicionado a las fuerzas políticas más significativas de la izquierda mexicana hasta entonces marginadas. Recordemos que muchos movimientos durante los 60 y los 70 se manifestaron, y pues esto fue algo que yo llamo la institucionalización de las izquierdas, para que los grupos armados y de otras índoles pudieran participar en el juego electoral. La tres, se amplió el Congreso y se introdujo la categoría de los diputados plurinominales. La cuatro, por primera vez el Estado, a través del gobierno, asumió la obligación de otorgar recursos públicos a los partidos políticos. Además, se adquirieron prerrogativas a los medios de información, y ya con la reforma de 2013 esto se fortalecerá. Y el quinto, con su registro ante la autoridad electoral federal, los partidos adquirieron la posibilidad de participar en las diferentes elecciones, tanto estatales y municipales. Sin embargo, pues esta reforma mantuvo a la Comisión Federal Electoral como la autoridad del gobierno para gestionar y controlar los procesos electorales. Pero veamos, fíjate, que durante los 30 años posteriores, se pavimentará la democracia participativa hasta llegar a 1997, cuando recordemos que inició con la derrota del PRI, al momento de perder la mayoría absoluta en el Congreso, y el PRD, por primera vez, y desde ahí hasta entonces, ya con otros colores y otras siglas, pues sigue gobernando la capital del país. Sin embargo, estos cambios democráticos, pues no se entenderían sin el papel en su momento del IFE. Recordemos que en las elecciones del 88, la Comisión Federal Electoral, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, al mando de Manuel Bartlett, fue juez y parte de lo que significó, pues una nula parcialidad. En la contienda, ya casi para terminar, los resultados de esa elección tan polémica del 88, mostraron una percepción de desasión electoral, y ese problema, pues también generó que años después se creara el Instituto Federal Electoral, quien será el encargado, escuchen bien, de avalar la victoria del PAN en el año 2000, el regreso del PRI en 2012, y el triunfo de López Obrador en 2018. Sin embargo, amigo, pues los errores en materia de comunicación política en la contienda de 2006, eso lo digo yo, por parte de Luis Carlos Ugalde, generaron una pésima percepción de la institución, y fortalecieron la fake news del fraude electoral, lo que minimizó el sinnúmero de pifias por parte del warrum del obradorismo, y pues a la poste se cambió al Instituto Nacional Electoral. Las conclusiones, la muerte del INE se puede consumar en las próximas semanas, y así se borrarán las luchas de generaciones de mexicanos que demandaron y demandamos históricamente un contrapeso al poder gubernamental, y que por cierto, esto fue muchísimo antes de que nacieran Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y que pues que trabajaran en el Instituto Electoral de nuestro país, amigo Jaime Núñez. Pues sí, es muy fácil. A ver, señor Roberto M. Estrella, dígame qué fraude, el del 2006, dígame en dónde estuvo el fraude. Yo ese día, esa semana del 2006, y lo puede acreditar David Páramo, y lo puede acreditar Lourdes López, que era mi asistente, nos quedamos ese día en la noche transmitiendo, porque era, en ese entonces las boletas llegaban, se tardaban en llegar, y el miércoles era cuando se hacían los conteos, porque llegaban de distintas partes de la República Mexicana. Así es la regla, así es la ley, así lo acordaron los partidos políticos. Y quienes estaban reteniendo que no llegaran, eran los del PRD en ese entonces. Y en ese entonces, en esa madrugada, por eso se da el encuentro de que Felipe Calderón rebasa al candidato Andrés Manuel López Obrador, y lo rebasa por una mínima diferencia, pero lo rebasa, y es esa noche. Por eso el argumento es de que nos fuimos a dormir ganando y nos despertamos perdiendo. Sí, porque así era como estaban llegando las actas, porque así es como lo plantea la propia autoridad y la propia ley. Lo dicen, y lo dice el propio presidente, y lo dicen quienes acompañan eso. Es que en Brasil lo dan muy rápido, sí, porque allá hay voto electrónico, porque allá los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Aquí los partidos políticos, incluyendo el propio Morena, que hoy sí ya lo contempla, no se han puesto de acuerdo en el tema del voto electrónico. ¿Por qué? Porque entre ellos no se tienen confianza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas reglas electorales muy diferentes. Aquí, en otros países, tú puedes hablar de elecciones y de encuestas casi el mismo día de la propia elección. Ah, no, aquí no. Aquí tienes que tener unos días de reflexión y no sé qué tantas cosas. Bueno, estamos en el absurdo que hasta hay ley seca cuando hay elecciones, tratándonos como niños. O sea, esas son las cosas. Oye, fíjate que en la elección del 2006 a muchos se les olvida que de los dos debates obligados por la ley, el actual presidente decidió no asistir al primer debate. Y además de muchísimos errores que hubo durante la campaña. Exactamente. Y bueno, ya si nos vamos un poco más al detalle, el bloqueo, plantón desafortunado, el paseo de la reforma, donde muchas personas perdieron sus empleos. Y pues a la postre, amigo, pues tuvimos por primera vez la historia de nuestro país, a nuestro primer presidente legítimo. Entonces. Es que sí, es que también hay que partir. Y en el 2018 el presidente López Obrador ganó contundentemente 30 millones. Y nos dicen, es que por eso ahí nos hizo fraude, porque fue muy contundente. No, la democracia se gana y se pierde con votos. Uno, dos, cinco mil, diez mil. Claro, Bolsonaro aceptó más rápido su derrota contra Lula que lo que pudimos haber imaginado en otros momentos. No, bueno. Muchas lecciones, muchas lecciones del mundo, muchas lecciones de lo que va a hacer. Así es, mi querido Gerson. Ya no servimos aquí, Gerson, te abrazo. Cuídate mucho. Abrazo fuerte. Cuídate. Vamos a la pausa. Regresamos con Juan Antonio Jiménez. Tiene toda la información de la detención NKTPEC de esta presunta responsable del caso de Aguas. En un momento...